¡Adiós, estudiante, vida pasajera! ¡Adiós, estudiante, vida pasajera! ¡Adiós, estudiante, vida pasajera! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós, estudiante, vida pasajera! ¡Adiós, estudiante, vida pasajera! ¡Adiós, estudiante, vida pasajera! No quererte con él, olvidarte y no, no tener cariño, que no sentirlo, no tener cariño. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Melira, Guido, Edgar, Brony, hermanos, Arias y Luña, con cariño. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos, vamos, Edgar! ¡Vamos, vamos, Edgar! ¡Vamos, vamos, Edgar! ¡Vamos, 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 Edgar! ¡Vamos!